Un saludo muy especial para toda la gente de Garagoa y la gente del mundo que precisamente en esta temporada de diciembre viene a visitarnos porque es muy importante seguir recalcando en la importancia y en la recuperación de nuestras tradiciones como lo es el aguinaldo garagoense. Hoy tenemos una entrevista muy importante con una persona que es el vocero precisamente de la parte de comunicaciones en el aguinaldo garagoense. Nos va a estar contando este año qué tal va a estar el aguinaldo garagoense, pero ustedes ya lo saben que la importancia del éxito de este evento depende de todos nosotros como garagoenses, cada uno aportando su granito de arena, cada uno con su talento cada uno con lo que de pronto pueda aportar, de pronto con los papás noel, con los desfiles, las carrozas, las comparsas, las casillas el patrocinio en la revista, todo esto va contribuyendo a que el aguinaldo garagoense sea la gran fiesta que todos los colombianos siempre hemos conocido. Del 16 al 24 de diciembre, Garagoa, Boyacá, la ciudad acogedora del Valle de Tensano, revive una tradición de más de 30 años vuelven las carrozas, comparsas, luminarias, casillas, disfraces, muestras artesanales, verbenas populares y todo un aguinaldo lleno de luz, color y amistad. Queremos presentarle al señor vicepresidente de la Junta Aguinaldo Garagoense, entonces bienvenido a Valle de Tensa TV Sí, buenas tardes a todos Don Enrique, primero queremos conocer algo de la Junta Aguinaldo Garagoense que son las personas que se encargan de gestionar en nombre de nosotros, en nombre de todos para que este aguinaldo salga excelente Los estatutos de la Corporación Aguinaldo Garagoense establecen que las corporaciones se nombrarán por dos años entonces la corporación que este año está en la misma del 2018 con algunas excepciones de compañeros que se presentaron a cargos de elección popular y por esto quedaban impedidos de estar en la corporación y en los cargos a los cuales se presentaban a las elecciones entonces este año encontramos como presidente a Jorge Vargas, vicepresidente al suscrito Enrique González tesorero Luis Montañez, a la secretaria Blanca Díaz, secretaria general, coordinadora Karen Roa y a la fiscal Dayana Roa Y ahora pasamos a otro tema entonces queremos que nos hable un poquito de la tradición del aguinaldo garagoense y como este año se resaltan precisamente esas tradiciones El aguinaldo garagoense aproximadamente tiene 60 años de establecido las fechas están por confirmar porque no hemos encontrado personas que nos confirmen los datos de aquella época pero en los pocos que conocen del tema no se confirman que son 60 años aproximadamente y pues ha cambiado mucho, los desfiles eran más sencillos estaban vinculados con la procesión que se hace con la iglesia y lo que era la parte de verbena popular era algo muy sencillo hoy ya tenemos un evento de gran magnitud que apunta artistas de a nivel nacional e internacional y los desfiles son grandísimos por eso pues apuntamos de que esto sirva para que nuestro municipio sea un ejemplo en turismo en la zona La importancia del aguinaldo como tradición de hecho nuestro aguinaldo es el segundo a nivel boyacá y el más importante en la región ¿Por qué es el más importante? Es de los únicos aguinaldos que mantienen dentro de sus desfiles las casillas luminarias, casillas mixtas trabajos hechos por nuestros campesinos, trabajos únicos, son obras de arte en las cuales duran meses trabajando, creando con materiales reciclables, con materiales que la corporación aguinaldo les suministra y pues esto es lo que nos hace únicos a nivel regional, departamental y nacional y tal vez es lo más importante para mostrar al turismo, algo que no encontrarán en ningún otro lado Hasta el día de hoy, 10 de noviembre, que estamos grabando esta nota vamos a ver qué avance se ha tenido en la programación qué personas ya se han vinculado, qué empresas y pues de acuerdo al avance que se ha tenido hasta hoy pues también le recordamos que usted todavía alcanza a vincularse como empresa, como persona particular ya lo saben entonces, bienvenidos todos los que quieran aportar a este importante aguinaldo Con respecto a la programación, los primeros cinco días estamos gestionando todas las actividades puesto que este año por cuestiones de tiempo, por las elecciones que acaban de suceder pues no tuvimos como esa comodidad para hacer la gestión hasta ahorita nos hemos acercado a las entidades de la gobernación para que nos colaboren y todos esos compromisos están por confirmar Los últimos tres días ya los tenemos en programación el sábado 21 de diciembre tendremos a la Orquesta Internacional La Clave y a la Pandilla del Río Bravo, son dos agrupaciones de éxito en Garagua ya las hemos tenido, sabemos que el público les gusta, que tienen variedad entonces esperamos un gran apoyo para esa fecha El domingo 21 tendremos al cantante de música popular Albeiro Rincón y a la Orquesta Alegría y Son para el lunes 23 de diciembre tendremos a la Orquesta Pachanga Show una orquesta de nivel nacional e internacional que también hemos tenido la oportunidad de tenerla en Garagua y pues es de gran aceptación en todos los eventos a nivel nacional porque lo vemos en muchos eventos, en muchas carteleras y también tendremos la participación del cantante vallenato Omar Geles el cual es un compositor de talla nacional y le ha compuesto canciones a la gran mayoría de cantantes y artistas nacionales ¿Quién más puede vincularse en esta importante fiesta? ya sea como patrocinador o en últimas como persona que venimos a disfrutar de nuestro aguinaldo garagoyense donde los que pueden vincularse son precisamente las personas que les encanta la cultura, que les encantan las tradiciones que conocen este aguinaldo que es espectacular y pues que también se portan muy bien porque ya sabemos que esta es una fiesta para gozarla pero para vivirla en paz la invitación al comercio a que se vinculen con el evento de muchas formas puede ser con la participación del desfile puede ser con el aporte de premios ya sea para carrozas, casillas iluminarias también puede ser por medio de la publicidad que nosotros ofrecemos en la revista del aguinaldo estos recursos se destinan tanto para la impresión como para la premiación que se hace en el evento y pues de todo necesitamos tal vez el aguinaldo garagoyense es el principal evento turístico y económico de la región nosotros la época de mejor ventas es en diciembre y todos nos beneficiamos de alguna u otra forma la corporación lo único que hace es de intermediario la gestión, el trabajo para llevarles a cabo el evento entonces invitamos al comercio a que por favor apoyen el aguinaldo el aguinaldo está destinado principalmente para que fortalezca el comercio y en este 2019 que viviremos en el aguinaldo garagoyense de acuerdo a la programación que ya está establecida sin antes recordarles que todavía ustedes pueden vincularse y hacer más grande esta fiesta la fiesta de los colombianos este año la corporación autónoma regional de Chivor, Corpo Chivor nos acompañará el 23 de diciembre aspiramos a que sea el mejor desfile de todos los tiempos puesto que ellos siempre han engrandecido el día en que sale y esta vez por primera vez la vamos a tener en esta fecha este año dentro de la revista vamos a tener un artículo especial dedicado a la corporación autónoma regional Corpo Chivor esto gracias a la participación que ellos han tenido en el evento del aguinaldo siempre durante muchos años y han hecho que el día en que ellos desfilan sea el día más fuerte del aguinaldo esto ayuda para que el turista se desplace y vea un evento de alta calidad mis agradecimientos al ingeniero Fabio por toda la colaboración que ha tenido en estos años con la corporación aguinaldo queremos también invitar a toda la comunidad a que participen de las diferentes actividades no solo es el desfile tenemos la actividad de Papá Noel este año, el año pasado tuvimos el problema de que no nos colaboraron algunos de los gremios entonces algunos Papá Noel quedaron sin participar y los niños pues esperan esta actividad como una de las principales dedicada a ellos entonces cualquier entidad que quiera participar con el evento de Papá Noel nosotros en la oficina de la corporación aguinaldo lo estará programando dentro de la revista para que ellos pues aprovechen esta publicidad y también obtengan algo a cambio por participar y colaborarnos también necesitamos que entidades o personas naturales que quieran colaborar con la novena navideña que celebramos aquí en el parque a las 5 de la tarde pues en el momento no tenemos completas los 8 días y habría la posibilidad de que el comercio se acerca y participe y colabore con esta actividad es importante recalcar, renombrar las personas que ya se han venido vinculando que ya están colaborando entonces este es el momento, la oportunidad para que don Enrique nos recuerde que personas o que empresas, que entidades ya se han vinculado con este aguinaldo 2019 y les demos los créditos también queremos agradecer a la empresa avícola Los Cámbulos quien se ha manifestado nos va a apoyar con una importante premiación para lo que es casillas luminarias y casillas mixtas ellos ya lo han hecho en ocasiones anteriores y muy agradecidos son premios de un excelente valor y manifiestan el apoyo que ellos tienen con el evento cuando no participan nos colaboran con premios este año va a ser la colaboración con la premiación hay otras entidades que se han manifestado también que nos van a colaborar con premios agradecerles de antemano y pues invitar a la comunidad que también se acerquen y nos manifieste sus intenciones de colaborar con la corporación aguinaldo garagón bueno como ustedes lo saben hace aproximadamente tres años una de las novedades en la logística es el hecho de llegar a las seis de la tarde o a las cinco y media al punto de partida esto ya les da puntos a las personas que van a participar en el desfile entonces vamos a preguntar qué novedades tenemos para este año en la logística este año como ha sucedido en los años anteriores se ha dado salida al desfile muy puntualmente entonces esto ayuda a que rápidamente pues la gente se evacúe no tengamos que estar tan tarde dentro del evento en la calle entonces invitar a la comunidad para que el desfile y los participantes especialmente estén a las siete en punto a esa hora será la hora de salida y se premiará esa puntualidad dentro del evento para cada modalidad entonces invitarlos que por favor a las siete en punto todos los días para la salida el día 23 de diciembre por lo extenso del desfile la salida será a las seis de la tarde seis en punto tendremos un desfile tal vez de los más grandes que haya tenido la guinaldo garagüense entonces por favor a todas las personas que participan ese día que son los ganadores de los días anteriores estar a las seis en punto de la tarde para que todo el mundo pueda disfrutar con calma y con tiempo el evento el propósito principal de la fiesta guinaldo garagüense es un propósito cultural vamos a preguntarle a don Enrique este año cómo vamos a trabajar precisamente esa parte la parte del desfile la parte cultural en la parte del desfile nosotros siempre hemos tenido tres modalidades que son casillas luminarias y casillas mixtas estos son los tres trabajos que nosotros resaltamos porque la premiación no nos da para crear nuevas modalidades ya con estas tres modalidades más las modalidades de carrozas compartas y distrazo individual estamos hablando que la premiación promedio día está en los cinco millones de pesos a veces hay trabajos excepcionales que se presentan y que tal vez no clasifican específicamente dentro de estas modalidades nosotros nos tenemos que ver obligados a clasificarlos dentro de ellas para que accedan a un premio entonces es para que la comunidad comprenda de que esta es la capacidad económica del aguinaldo y que dentro de estas modalidades tienen que estar ubicados muchos nos preguntamos queremos aportar queremos dar ideas queremos colaborar de pronto con un incentivo con premiaciones entonces vamos a contarles también donde está ubicado el punto físico de atención a la comunidad garagoense por parte del aguinaldo garagoense o de pronto si es un punto virtual o de pronto a través de una línea entonces vamos a conocer de este tema también queremos invitar a cualquier persona que tenga alguna inquietud sobre el evento a que se acerque a nuestras oficinas que estarán que están ubicadas en la antigua alcaldía frente a la cárcel municipal en la carrera décima con calle décima ahí vamos a estar atendiendo en horario de oficina con nuestra secretaria y las personas de la corporación que en el momento se encuentren estaremos entregando la papelería para los diferentes trabajos de casillas iluminarias entonces todas las personas que elaboran dichos tragos por favor pueden acercarse también invitar a la comunidad sobre todo a las empresas al gremio al gremio de comerciantes a que pauten en la revista del aguinaldo este es un beneficio mutuo porque ellos obtienen la publicidad y nosotros tenemos recursos que sirven para las diferentes actividades del aguinaldo necesitamos desplazarnos a Tunja a gestionar con las diferentes entidades de la gobernación aquí a las entidades y empresas de la región también tenemos que visitarlos todo eso necesita recursos para premios también nos quedan de esta revista este año pues la revista va a estar un poco corta de información por tiempo ya estamos sobre el tiempo para sacarla editarla entonces por eso acudimos a ustedes por este medio para que por favor se acerquen y las personas que quieren pautar no lo informen y nosotros estaremos pues enviándole el publicista y pues cuadrando el tema para que ellos queden conformes entonces muchísimas gracias en nombre mío en nombre de la comunidad por el servicio que ustedes están prestando precisamente en la gestión para lograr este importante evento gracias Miller por la oportunidad y a todos los televidentes por la atención prestada y pues los esperamos en cualquier inquietud en las oficinas de la corporación son sus mujeres flores del campo son sus paisajes paraíso oráculo del señor huele a miel de caña y azul es el cielo y los pajaritos trinan a una voz ahí es donde tengo todos mis recuerdos así eran mis padres mis hijos mis sueños caracoal mi patria chiquita y mi cuna bendita de amor caracoal diamante de un pueblo y un tiempo eterno de ensoñación su selva frondosa besa las estrellas y la mamá pacha vigila y llama al sol y en sus torres gemelas templo de oración está Jesucristo los ángeles y Dios por eso te quiero y somos tú y yo y si un día me marcho nos vamos los dos tierra de cantores pintores poetas que son soñadores esculpiendo su ilusión y los viejos bohemios que se fueron ya cantan desde el cielo con Dios y demás de ruñito bello remanso de paz orgullo de un pueblo que es de Boyaca caracoal mi patria chiquita y mi cuna bendita de amor